Bueno, y empezamos con la información contándoles que el municipio de Quito inició con estrictos controles para evitar que vehículos particulares u oficiales continúen invadiendo las vías exclusivas del transporte público en la capital. Motos, vehículos particulares e incluso automotores de instituciones públicas invaden comúnmente estos carriles exclusivos. Tienen salvoconducto, para el carril exclusivo son los vehículos de emergencia que se encuentran en un operativo de emergencia. También las cabezas de las cinco funciones del Estado, de la Comandancia General de Policía y de la Alcaldía de Quito. La invasión de vehículos no autorizados a los carriles del Sistema Integrado de Transporte Público es uno de los causales para el aumento en los tiempos de viaje de las unidades. Hemos mandado a todos los funcionarios municipales que respeten, caso contrario van a ser sancionados con la contravención leve de segunda y una sanción administrativa. Es así que hay sanciones para quienes invadan estos carriles del Sistema Integrado de Transporte Público. Si usted desea realizar una denuncia puede hacerlo al 1-800-AMT-AMT. 90 miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito se encargarán del control de los carriles exclusivos, que se realizará de lunes a domingo a partir de las 5 y 30 de la mañana. En Quito, Estefany Paz, 24 horas. Siete de la mañana con 38 minutos y precisamente un equipo de Teleamazonas acompañó a los primeros operativos en las vías exclusivas del Sistema de Transporte Público Metropolitano. Les mostramos quienes fueron los primeros sancionados. En menos de 10 minutos, no menos de 10 vehículos entre motos, bicicletas, carros particulares y públicos invadieron la vía exclusiva del trolebus en el sector de San Blas. ¿Están en la división? ¿Están portando el salvoconducto? Mientras usted no me presente la especie o el salvoconducto no puedo dejarle circular. La mayoría de los conductores de vehículos del Estado argumentan que tienen salvoconducto para circular por las vías exclusivas del Sistema de Transporte Público. Por la vía exclusiva del trolebus. Es la de la moto de seguridad del tren. Pero caballeros, lastimosamente la ley es para todos. A los infractores, la ley sanciona económicamente y con la rebaja de puntos a la licencia de conducir. Tres puntos menos y el 10% de un salario. Es alta la incidencia en la invasión del carril exclusivo. Esto sucede en el trolebus, en el metro o en la ecovía. Y los tiempos de desplazamiento de este servicio público son mayores a los del año 2000. Los controles serán permanentes. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Bueno, y en este mes se debe efectuar el pago de la primera cuota del anticipo del impuesto a la renta de 2014. Esto según el noveno dígito del registro único de contribuyentes. El trámite debe realizarse por internet. En julio y septiembre del 2014, los contribuyentes están obligados a pagar las cuotas del anticipo del impuesto a la renta del año 2014. La recaudación se realiza a través del noveno dígito del RUC. Es decir, si su cédula termina en uno, el 10 de julio deberá realizar el pago de la primera cuota. El anticipo sirve para que la deuda no se acumule. Y cuando llegue el mes de abril que tiene que ser el pago, ya lo haya cancelado en su mayor cantidad. Para las personas naturales, el anticipo se determina en base al 50% del impuesto causado, menos el valor de las retenciones. Este caso sería el año 2003. Mientras que para las empresas y personas obligadas a llevar contabilidad, el cálculo se determina tomando en cuenta los siguientes rubros. El 0.2% del patrimonio total, el 0.2% del total de costos y gastos deducibles, el 0.4% del activo total y el 0.4% del total de ingresos grabables. Estos valores los va a encontrar en el formulario 101 del impuesto a la renta que la empresa presentó en el mes de abril. En estos formularios ya se determinó cuál es el anticipo del impuesto a la renta y cuánto es lo que se tiene que pagar en julio y en septiembre. El pago debe generarse mediante el formulario 115 ingresando al portal web del SRI www.sri.gov.es y las formas para cancelar el valor van desde convenios de débito automático hasta pagos por internet o tarjetas de crédito. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Diferentes organizaciones sociales e indígenas llegaron a la Plaza Grande en el centro de la capital para apoyar la ley de recursos hídricos aprobada en la Asamblea Nacional. El presidente Rafael Correa defendió la aprobación de dicho cuerpo legal. Histórico y representativo momento como para el aplauso. Con la entrega de esta vasija que representa la Pachamama, el presidente Rafael Correa y los asambleístas de Alianza País recibieron el apoyo de cientos de personas de organizaciones sociales e indígenas por la aprobación de la ley de recursos hídricos. No crean nada porque esa gente toda la vida ha vivido utilizando las movilizaciones para fines personales. ¡Qué fracaso que ha tenido la mal llamada marcha por el agua, por su agua, para seguir controlando a la gente! Esta ley fue aprobada el pasado 24 de junio en la Asamblea Nacional con 103 votos a favor. Y en respuesta a quienes se oponen, el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria asegura que la ley no privatiza el agua. Quienes dicen lo contrario están mintiendo ya no más aquellos mecanismos de coerción que si no sales a la marcha te quito el agua. Además aseguran que antes de aprobar la ley, que tiene 160 artículos, se realizó la consulta prelegislativa a más de 1.600 organizaciones en todo el país. Nuestra voz de apoyo a la ley es porque hemos concluido juntos, nadie se ha impuesto. Como no impusieron sus caprichos y sobre todo su consejo plurinacional, es decir, los tibalos, los humajingas, los kishpes, no se socializaron, mentirosos. Tras esto se espera que el presidente de la república de paso para la publicación de esta ley en el registro oficial, si no la beta parcial o totalmente. Andrea Romero, 24 horas. Y mientras tanto en el parlamento de los pueblos instalado por otro sector de la dirigencia indígena liderado por la CONAIE y que se opone a la denominada ley de aguas, tomaron algunas acciones en rechazo a las políticas gubernamentales. En su segundo día de permanencia en Quito, los indígenas marchantes comenzaron a tomar decisiones. Se ha resuelto, por ejemplo, la desobediencia civil ante una ley de aguas que ellos consideran que los afecta. Los megaproyectos mineros no se den en fuentes de agua, en zonas de biodiversidad, como en el caso de Intag, Condor Mirador, Quimsacocha, entre otros. Lo primero fue organizar 11 mesas de diálogo para exponer sus inquietudes frente a las políticas del gobierno. Aseguran que la política extractivista amenaza la naturaleza y contrasta con el discurso oficial. Los derechos de la naturaleza no pueden seguir siendo simplemente bandera para hacer campaña y ganarse un prestigio, una imagen del presidente en Europa, cuando en la práctica aquí sigue mandando los tractores a romper el Yasuni. Él, claro que anda a sumas causas viajando por todo el mundo. La intención del gobierno de pasar reformas constitucionales por la vía de las enmiendas también fue tema de análisis de esta parte de la dirigencia indígena, que marchó desde Zamora, Chinchipe, hasta Quito, durante 12 días. No ven otro camino que una consulta popular. No se debe violar la constitución con estas falsas enmiendas para simplemente dar paso a lo que quiere Alianza País. Al final el decreto del Parlamento de los Pueblos incluye temas de los trabajadores, de la educación y una dura crítica al cambio de la matriz energética. Se oponen a una futura subida del gas. Que se mantenga el subsidio al gas de uso doméstico. Los temas serán llevados hasta cada una de las comunidades indígenas en varias provincias del país. Y ojalá instale los parlamentos en cada una de las provincias. Y no descartan nuevas movilizaciones y acciones de protesta, por si no hay cambios a la vista. Fausto Yepes, 24 horas. Seguimos informando. La policía decomisó cocaína en el aeropuerto internacional de Cotopaxi. La droga tenía como destino Ámsterdam y Holanda y estaba camuflada en cartones de rosas. La policía nacional a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos, con la ayuda de un CAN, logró identificar 60 cajas de flores que contenían camufladas una sustancia irregular. Al momento que realiza la verificación manual, pudo observar en el corrugado del bonchi, pudo observar que realmente existía un doble fondo o una sustancia adherida a este corrugado. Una vez realizadas las pruebas preliminares de campo, dio positivo para cloridato de cocaína, dando un peso de 49.288,4 gramos. Se procede a retirar de lo que es la dosis de 147.864 dosis que han sido retirados de lo que corresponde hacia el país de Europa. La droga está calculada en un precio aproximadamente de 1.612.111.9 centavos. El control es permanente en el aeropuerto Cotopaxi. El personal uniformado despliega su trabajo en varios puntos de la ciudad. Si todo lo que sale de aquí, de nuestro país, sea pasajeros, sea valija, sea equipaje, sea carga, sea encomiendas, son realizados los registros con el personal antinarcótico, sea esto con la jefatura, con los analistas y con la herramienta de trabajo que son los canes antinarcóticos. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. En otro ámbito de la información, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentó los resultados de los exámenes realizados en 2013 a los estudiantes de los colegios a nivel nacional. Según los resultados de la evaluación, ser estudiante, realizada en 2013 a más de 43.000 alumnos de cuarto, séptimo y décimo de básica y tercero de bachillerato, estamos en rojo con las matemáticas. Alrededor del 30% no alcanza ni el nivel elemental en esta materia. En matemática, progresivamente, hacia los años más altos, vamos teniendo mayores deficiencias. Matemática es una de las áreas más complicadas, pero también de las más importantes. La sierra es la región con mejor desempeño. Santelena, Esmeraldas, Sucumbíos y Bolívar son las de más bajo promedio. Y esto es producto de que necesitamos docentes con mayor conocimiento, por ejemplo, de matemáticas, de biología. Inmediatamente hemos tomado ya acciones. En este mismo año vamos a capacitar con 330 horas. Los niveles de desempeño se evaluaron en un rango de 400 a 1.000 puntos. Y el promedio general fue de cerca de los 660 puntos. El análisis del Instituto Nacional de Evaluación Educativa también identificó diversos factores asociados a los niveles de aprendizaje, como el hecho de que los sectores con mayor acceso a la tecnología tienen un mejor rendimiento o que aquellos alumnos que no tienen acceso completo a la alimentación responden con un bajo desempeño. Es claro que el camino para la educación en el país no será fácil. Ya el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina de la UNESCO nos había dado un dato importante, al determinar que los ecuatorianos leemos un promedio de medio libro al año. Gisela Bayona, 24 horas. Revisamos otros temas. Un águila arpía, ave que habita en el oriente ecuatoriano y que está en peligro de extinción, recibió 10 perdigones. Los médicos del Fondo de la Universidad San Francisco de Quito intervinieron quirúrgicamente al ave. Es una de las aves rapaces más poderosas. Según expertos, puede levantar y llevar en vuelo tres veces su propio peso. Hoy en día es muy difícil poder observar la imponente belleza del águila arpía, pues están en peligro de extinción. Algunos comuneros cerca del lago Agrio, en una comunidad Santa Cecilia, si no me parece, entregaron a esta ave a funcionarios del Ministerio del Ambiente. Tiene varios perdigones en su cuerpo y esa es la prueba tangible, irrefutable de que fue víctima de cacería ilegal. El águila arpía habita en el oriente y es una de las aves más grandes del mundo. ¿Cuántos perdigones tiene el águila? El águila aproximadamente tiene 10 perdigones, distribuidos en varias zonas del cuerpo, entre la parte abdominal, la parte de los huesos, de determinadas posteriores, como en este caso es el húmero, y en una zona muy problemática que está ocasionando un perdigón, que es en la zona del ala. Los perdigones causaron dos fracturas en el hueso del ala izquierda. Los médicos del Fondo Tueri de la Universidad San Francisco de Quito tuvieron que intervenir quirúrgicamente al águila. Durante la cirugía se tiene pensado hacer varias técnicas quirúrgicas. Una de esas es la de utilizar un fijador externo que implica poner clavos por fuera de la piel y luego que van a ir conectados con una barra de acrílico para ayudar a estabilizar la fractura y tener su psiquiatrización del hueso. La cacería de animales silvestres es ilegal, pero todavía hay muchas personas que la practican. El número de águilas arpías es mucho menor que el número de cóndores en el país. Ahora mismo en nuestro país están siendo tan reducidos sus espacios que está diezmándose la población. Más aún está siendo afectada con cazadores inescrupulosos, desconocedores de la ley, con traficantes, con personas que la quieren conservar como amuletos. La operación fue todo un éxito. Se espera que en aproximadamente cuatro semanas esta águila arpía se haya recuperado satisfactoriamente. Johanna Cañizares, 24 Horas. Bueno, ya estamos con Steffi Paz para que nos cuente algo más de los oficios preciosos que tenemos en nuestro país. Todos esos súper tradicionales y algunos que no conocemos, ¿no? Bueno, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a su segmento Mi Oficio Es. Hoy tenemos el oficio de un escultor que usa chatarra para crear sus obras. Es muy hábil y creativo, además de ser todo un personaje. Veámoslo. Él encuentra la belleza en objetos olvidados por el tiempo. Muchos de ellos los creeríamos inservibles o hasta basura. Sin embargo, Gonzalo hace las más originales creaciones con estos materiales. Lo que yo hago es tomar un elemento que está compilado ahí, reunido y que represente el caos. El rato que yo comienzo a organizar eso, a ordenar, voy hacia el arte, hacia la orden. Lo que me van haciendo conforme voy revisando el material que tengo, conforme me voy haciendo uso de esa mina interna, ¿no?, que es la inspiración. Desde niño fue todo un artista. Y es que la habilidad de crear esculturas con chatarra viene de muchos años atrás. ¿Cuántos años va en esto? Bueno, cuando me hacen esa pregunta, yo respondo realmente toda la vida. Tiene mucha imaginación y creatividad. Y es que encuentra historias en los objetos más raros o que a cualquier persona le resultarían inútiles. Encontramos recursos estéticos. Por ejemplo, el óxido puede ser un recurso. Las pátinas que se forman, las deformaciones que el azar ha hecho de ese elemento, que se lo ha desechado por inservible. Pero esto me parece hermosísimo. Yo lo encuentro en su óxido, en su forma que ha tomado al azar, rescatar el elemento antes de que se pierda. Y así hace que piecitas antiguas lleguen a las manos de uno. Piezas que nunca más se volverán a hacer. Le gusta hacer cosas que lo diferencien y que demuestren que son una verdadera obra de arte. Yo no modelo nada que pueda resolver algo de la pieza. Mi reto está en encontrar el elemento, el fierrito, como lo digo, que quede en tal o cual sitio como si hubiese sido creado para eso. Nunca voy con el primer elemento que me asoma. Siempre pruebo varias opciones hasta que un sentido interior me dice, esta es la que va. Tiene tres fuentes para obtener la chatarra. La una es comprando el material que selecciona, la segunda son los materiales donados por los amigos, aquí se incluye a la bisutería. Pero la tercera fuente es la forma más singular de conseguir las piezas. Constantemente me encuentro en la calle. Nadie recoge eso. Porque un brillito metálico no se me pasa. Entonces ya veo y digo, me agrada, lo tomo. Y viene acá el taller. No tiene un tiempo preciso para medir cuánto le tarda hacer una obra. Todo depende del momento en el que aparezca la pieza y de su imaginación. Y es que justamente para hacer estas creaciones se toma el tiempo que le tarde buscar la piecita exacta, ese objeto que él encuentre, ese brillo, esa maravilla y sepa que es del preciso. Increíble, ¿no? Para unos esas cosas no sirven para nada y para otros es una verdadera obra de arte. Es muy hábil y creativo, además se necesita de muchísima imaginación para hacer eso. Y bueno amigos, no olviden que pueden escribir a mi correo electrónico spaz.com Allí sugerirnos algún oficio o a su vez invitarnos a conocer cuál es el suyo. Nos vemos el próximo jueves en su segmento Mi Oficio Es, en su noticiero de las 7.30 de 24 horas. Y con nosotros regresamos, luego de la pausa no se vaya que tenemos más información. Ya estamos de regreso con la información. Les cuento que artes marciales, canto, baile, manualidades y mucho más van a poder sus hijos realizar en el campamento vacacional de la cultura china que ofrece la Academia Sichuan en la capital. Vamos a hacer contacto con Johanna Canizares, ahí está. ¡Qué guapa estás hoy, Johanna! ¡Nihao, chicos! ¡Nihao, Gisela! Y para quienes no saben mandarín, esto significa ¡Hola, chicos! Estamos en la Academia Sichuan porque quiero que ustedes conozcan sobre un curso vacacional sumamente interesante. Felipe, su director, nos acompaña esta mañana para contarnos todo, absolutamente todo lo que van a aprender los chicos. Mientras hacemos un recorrido, Felipe, usted nos da la información. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Los chicos están aprendiendo aquí manualidades. Por ejemplo, ahorita están pintando máscara de ópera. Y también los niños van a aprender cargografía, pintura, música, danza, instrumentos musicales de China, artes marciales, etc. Claro que sí, pero vamos a ir conociendo un poquito de todo esto. Las máscaras de ópera que ustedes ya vieron que utilicé cuando empezamos la microondas. Acá están aprendiendo los chicos caligrafía, escritura china. ¿Qué están escribiendo, Felipe? El niño está aprendiendo cómo saludar, dice ¡Ni hao! Hola para todos nuestros televidentes. Ella está escribiendo su nombre en chino, ya sabe, de memoria. ¡Ay, qué interesante! Bueno, yo quiero conversar con ellos para que me cuenten ¿Cómo estás? Buenos días, ¿tu nombre? Mi nombre es Magali. Magali, ¿qué es lo más interesante que has aprendido en este curso? Que es un idioma muy interesante, muy divertido y les invitamos a que todos vengan a estudiar este nuevo idioma. ¿Ya sabes mandarín? Ya más, ya. ¿Qué sabes decir en mandarín? Ni hao, wo, xi, hua, yong, wo. ¿Qué nos dijiste? Hola, ¿cómo están? A mí me gusta China. ¡Ay, qué lindo! Un aplauso para ella. Muchísimas gracias. Bueno, y acá los chicos están aprendiendo dibujo, pero también hay otras actividades que van a realizar, como por ejemplo, ya nos decía Felipe, que van a aprender a tocar instrumentos musicales de China y yo quiero que la profesora nos muestre un poquito de estos instrumentos musicales. ¡Qué hermoso! Ustedes si quieren que sus niños aprendan instrumentos musicales o canto, ya les voy a decir a qué número pueden pedir más información. ¿Qué hermoso? Ustedes si quieren que sus niños aprendan instrumentos musicales ¡Precioso! Realmente hermoso. Ahora yo quiero que ustedes me acompañen. Ya hemos escuchado los instrumentos musicales de China, hemos escuchado la maravillosa voz de la profesora de canto y ahora vamos a aprender artes marciales chinas. Bueno, Felipe, cuéntenos por favor, ¿qué deben hacer los padres para inscribir a sus niños en estos cursos vacacionales? ¿Cuánto duran? ¿Cuál es el horario? Sí, por el momento es el primer ciclo que dura ocho días. Los maestros vienen, por ejemplo, Marta Marciales viene el Sholin Templo, ha viajado más que 20 países, que creo que no reciben ellos este año. Bueno, ocho días dura el curso intensivo vacacional, ¿en qué horarios? Desde las nueve comienzas, acaba a cinco de la tarde y termina ese ciclo, hay el siguiente que comienza el ocho de julio y dura tres semanas y termina ese otro curso. Desde las nueve de la mañana, ¿hasta qué hora? Hasta seis. Hasta las seis de la tarde. Digamos los números telefónicos, por favor, para que las personas puedan pedir mayor información. Sí, tenemos el campo en Quito, que puede llamarnos a 2-45-20-30. Igualmente puede llamarnos, vamos a Cumbaya, San Juan Pajo, es 6-5-1-8-5-9. Perfecto, el valor del curso es de 200 dólares, ustedes pueden inscribir a sus niños, ya Felipe nos ha contado cuáles son los horarios, desde las nueve hasta las cinco de la tarde, han venido profesores desde China, 15 maestros para dar estos cursos tan interesantes, aprenderán el idioma, aprenderán las artes marciales, canto, instrumentos musicales, hay muchísimo que aprender y el idioma, que es lo que a mí más me gusta. Felipe, me gustaría que usted nos ayude con tal vez alguna frase para nuestros televidentes, en chino o en mandarín, para que ellos ya vayan aprendiendo en este microondas ya un poquito de palabras en mandarín. A ver, tradúzcanos, por favor. Dice, bienvenido, vení a aprender nuestra cultura, compartir tiempo especial con nosotros. Mira, las chicas están bailando estilo tibetano. Ay, qué interesante. ¿Niños de qué edades pueden inscribirse, Felipe, en estos cursos? ¿Niños de qué edades pueden inscribirse? Cinco adelante, cinco años adelante, sí, todas las edades. ¿Repitamos cuándo comienza el curso? Ya comenzó un curso, pero el siguiente. ¿El siguiente? Ocho de julio. Perfecto, Felipe, le agradezco muchísimo por esta invitación, qué interesante. Yo me quedo aquí aprendiendo artes marciales. Y Gisela, cuéntame, ¿qué te pareció este curso? Me parece precioso, de verdad que la cultura china tiene un montón para ofrecer. Algo de ello nos has mostrado y qué bueno para que nuestros niños tengan una opción. Y te cuento, Joana y amigos televidentes, que vamos a seguir dando durante todos los días aquí en el noticiero opciones para que sus hijos puedan tener algo que hacer durante estas vacaciones. Es importante que no los deje frente al televisor, que salgan al aire libre, que aprendan, que conozcan sobre diferentes culturas como la que acabamos de ver. Tendremos más opciones durante todos los días para darles a los padres en estas vacaciones. Con esto concluimos. Llegó el verano, llegaron las vacaciones y con ellas mucho por hacer. Descúbrete como artista, pastelero, bailarín o simplemente deja volar tu imaginación. Todos los días en el noticiero de la comunidad a las 7 y 30 de la mañana. Una guía para las vacaciones. ¡Gracias!